¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y maravillosamente. Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy te traigo esta riquísima receta de paella de marisco. Una receta que siempre que preparo en mi casa, triunfa y donde quiera que la lleve. Así que si te interesa saber cómo la preparo, quédate a verla porque sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para empezar a preparar esta paella, voy a estar utilizando esta paellera que más o menos vamos a comer unas 4 o 5 personas y voy a ponerla a calentar mientras, a nivel medio-alto, de mis 11 niveles lo pongo a un 7 y le echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Lo siguiente que he hecho ha sido cortar un par de cebollas en trocitos pequeños y por aquí, como ya la tengo partida, pues directamente la vamos a echar. Vamos a dejar que la cebolla se sofría un poquito hasta que veamos más o menos que está un poco transparente. Y bueno, en mi caso le voy a poner un buen chorro de tomate natural, pero que tengo embotado. Esto que he puesto equivale más o menos a unos 2 tomates triturados. Puedes sustituirlo perfectamente por tomate concentrado, que necesitarás un par de cucharas o 3, pero por supuesto si tienes tomate natural va a ser mucho mejor que lo utilices. Y bueno, básicamente vamos a remover esto un poquito para que los ingredientes se integren y se vayan cocinando poco a poco. Y en mi caso la paella que voy a estar haciendo hoy va a ser de marisco, pero tú puedes hacerlo de lo que más te guste. Y para hacerla voy a estar utilizando, en mi caso, unos trozos de calamar congelado, unos trozos de sepia que tengo por aquí, también tengo unas gambas peladas congeladas que voy a echar. Y también me he acordado que tenía unas anillas de pota, así que las he echado en el último momento. Vamos a menear esto nada un poquito, pero para que coja un poquito de sabor. Y bueno, básicamente como he estado utilizando los ingredientes congelados, soltaban bastante agua y he dejado que este agua se evapore completamente. Si tú estás utilizando ingredientes naturales que no han sido congelados, muchísimo mejor porque te vas a ahorrar este paso. Y básicamente vamos a ir meneándolo hasta que lo tengamos con esta textura. Como ves el agua ha reducido y está bastante espeso. Las especies que voy a utilizar son muy básicas. Es media cucharadita de pimentón dulce y media cucharadita de pimentón picante. Remuevo un poco para que se integren estas dos especies. Y básicamente digamos que 100 gramos corresponden por cada persona. Así que en mi caso he utilizado unos 400-500 gramos de arroz. Y te recomiendo que utilices un arroz de calidad. En mi caso estoy utilizando el arroz brillante. No es para nada publicidad, pero siento que este arroz es el que mejor le queda a las paellas. Y puedes comprobar cómo te pone el tiempo de cocción y que cada dos partes y media de agua equivale a una de arroz. Pero en mi opinión las cantidades de agua son un poco variables dependiendo de cómo tengas la temperatura del fuego. Si lo tienes más alto utilizarás mucha más agua. Y si lo tienes a un fuego mínimo utilizarás menos agua. Para esta receta yo he utilizado ya te digo unos 400-500 gramos y el litro entero de caldo de marisco que me vas a ver utilizándolo ahora mismo. Esto no es para nada necesario, pero le da un toque muchísimo más rico. Entonces te recomiendo que lo utilices, pero si quieres omitir este paso sustituye esto por agua. Y finalmente vamos a poner un poquito de colorante en polvo que si tienes azafrán será mucho mejor porque el azafrán le da más sabor. Lo integramos muy bien. Y de mis 11 niveles lo voy a poner a cocinar al 5 durante unos 18 a 20 minutos. Al principio vas a ver que lo pongo al 7 pero solamente es para que rompa a hervir el agua y comience la cocción. Como puedes ver una vez que han pasado unos 8 minutos más o menos, que ya le quedan unos 10 a 12 minutos, le voy a poner por encima unos langostinos. En mi caso los estoy utilizando precocidos, pero tú si los estás utilizando frescos los pones como yo en este momento. En las paellas de marisco puedes utilizar lo que más te guste, cualquier ingrediente. En mi caso no le he puesto pescado porque no nos gusta mucho el pescado, pero simplemente con estas cositas que te he enseñado queda una paella perfecta. Así que por supuesto te recomiendo que la pruebes que es tan sencillita de preparar y que me dejes en los comentarios que te ha parecido. Y básicamente una vez que hemos puesto los langostinos que van a quedar muy bonitos para el final de la decoración de nuestra paella, vamos a dejar que se terminen de cocinar. Y pasado este tiempo ya tenemos nuestra paella lista para comer. Como ves, mira el pintón que tiene esta receta. A mí personalmente me gusta que cuando termino de hacer la paella quede un poquito jugosa y no se quede con el socarrat por debajo, que es la típica capa que se queda como adherida a la paellera, pero sin quemarse. Pero si a ti te gusta, puedes dejar esto cocinándolo a un fuego un poquito más alto y te va a salir perfecta. Y bueno chicas, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte, darle a la campanita y déjame un like que esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos muy pronto en mi canal. Adiós.